¡Muy buenas noches y bienvenidos al cierre! Soy Alejandra Torres y les informo las noticias del arte, la cultura, el entretenimiento y las novedades del mundo tecno. Iniciamos con los hilos de la memoria, es el documental nariñense que refleja la vida de las tejedoras de nuestro departamento. Este ha participado con gran éxito en diferentes festivales nacionales e internacionales. Una invitada súper especial, realizadora audiovisual, se trata de Carolina Beltrán, quien nos viene a presentar un trabajo muy interesante que está realizando ya hace algún tiempito y por supuesto quiere darlo a conocer. Pues qué gusto tener más por acá Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Carolina nos presenta, si viene trabajando con un proyecto que se llama Los Hilos de la Memoria. Hablemos un poquito de eso, ¿de qué trata? Bueno, Los Hilos de la Memoria es un documental que ya lo he venido presentando en varios espacios de aquí de la ciudad. Es un trabajo realizado junto a mi abuela sobre el tejido en guanga, sobre esa filosofía, digamos, que hay detrás de tejer y de construir cosas con las manos. Entonces, es un documental muy familiar, es íntimo, pero pues ha tenido como repercusión en varias personas. Entonces, pues por eso estoy tratando de darle continuidad como a este proyecto. ¿De dónde es la idea, Carlos, de trabajar con este proyecto? La idea viene de entrar a estudiar cine documental porque quería enfocarme en hacer algo así como documental de denuncia de situaciones que he visto que pasan aquí en Nariño, lo que he visto que pasan en municipios y en lugares más alejados de la urbanidad, ¿no? Pero entonces, en el transcurso de la carrera, estaba enfocando mi trabajo de grado para realizar un trabajo documental sobre arqueología, sobre objetos, que se encontraban enterrados, en el terreno de mis abuelos, en la barra de alto del rey del municipio de Ida. Entonces, en ese proceso de investigación, como por coincidencias de muchas cosas y de muchas otras personas, nos dimos cuenta de que los tejidos de los que creen allá las señoras, las mujeres, tenían los mismos diseños que los objetos. Entonces, como que con la intención de traer un poco ese pasado a este presente, lo relacioné con mi abuela, y de una manera más íntima y más emocional, más emotiva, para poder provocar también conversación sobre eso. Entonces, ese es como el origen de la historia y de ahí se fue el documental sobre mi abuela. Y ya de una manera más íntima de lo que tenía pensado al principio. Bueno, de todo este trabajo que viene realizando Carolina, también sale una idea, una de las últimas ideas que has tenido, de visibilizar a las familias tejedoras. Contemos un poquito sobre eso, de qué se trata, como ese proyecto, con Instagram, con fotos. Bueno, lo que pasa es que como tenemos en el grupo cierto material de detrás de cámaras que filmamos con una GoPro, éramos muy poquitos en la realización del cortometraje. Entonces, éramos tres personas y el chico del dron que fue conmigo después para filmar las primas tomas. Entonces, fuimos cuatro personas en producción. Por lo tanto, parte del material de detrás de cámaras lo hicimos como mientras teníamos raticos libres y con la ayuda de mi primo, de mi primito que es, pues, chiquito. Entonces, él nos estuvo ayudando que se llama Mario. Y, pues, tengo ese material y nos gustaría como irlo subiendo también, pues, para no quedarnos con eso, pues, ahí guardado. Entonces, también nos gustaría como ir subiéndolo. Y para eso estábamos pensando en tener como una campaña, pues, de contenidos digitales que puedan ayudar a tener interacción con las personas. Y entre eso surgió, pues, la idea de... Ya también, o sea, también fue porque en las muestras muchas personas me decían como, oye, yo tengo una cobija igual, yo tengo una abuela que también tejía, una tía, una prima, o sea, así. O también chicos tejedores en las familias. Entonces, pues, pensamos como que unimos ambas cosas y dijimos, no, pues, ¿por qué no proponemos esto de ponerte subiendo fotos? Sí, subiendo fotos. Y, pues, fue una idea. Y ahorita que estoy en un taller de narrativas digitales, entonces, como que me animé a hacer la publicación del meme, porque no me animaba tampoco, como es algo tan personal. A ver, ¿sabes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero, pues, sí. Perfecto. Pues, Carolina, muchas gracias por haber estado con nosotros contándonos todos estos pormenores de los que ha sido la realización de este, pues, documental, Los Hilos de la Memoria. ¡Qué chévere! Gracias a ti por invitarme a contar un poquito sobre el proceso. Y seguimos con música, ya que el artista nariñense, Miller Santa Cruz, nos presenta su nuevo trabajo musical, Sinti. Bueno, muy bien, televidentes, en de las noticias de la cultura y el entretenimiento, en CNS Noticias Pasto, pues, la presentación hoy de Miller Santa Cruz, que nos trae su nuevo trabajo musical llamado Sinti. Por supuesto, él nos lo va a presentar. Miller, qué gusto tenerlo por acá, mi hermano. Bienvenido. Hola, Jimmy, ¿cómo estás? Es un placer nuevamente estar en tu programa. Saludos a todas las personas ahí detrás de la pantalla. Y, bueno, muy contento de presentarles Sinti, mi nuevo sencillo, un trabajo que se ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo y se ha venido dándole duro y hace unos días pudimos hacer el lanzamiento y muy contento de la acogida que ha tenido frente al público. Perfecto. Hablemos, Miller, de Sinti. ¿De qué se trata? ¿De temática? ¿Qué abordas? Bueno, no, Sinti es un tema basado en historias reales, historias que le pueden pasar a cualquier persona y es un tema de amor que nos lleva de pronto a pensar en muchas ocasiones en esa persona que de pronto no está y de pronto por errores nuestros o cosas nuestras se ha ido y la temática del video la enfocamos a eso, ¿no? Como a mostrar esa tristeza que a veces sientes cuando una persona se va de ti y de pronto aún sigue sintiendo ese amor, ese cariño y creo que es algo que le puede pasar a cualquiera en la vida cotidiana. Vale, hablemos un poquito de la producción del video. ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo? Bueno, no, fue una locura. La producción la hicimos y estuvo a cargo de Cristian Sotelo Fotografía. Son las personas que hoy en día están trabajando pues toda la parte visual del proyecto Mille Raba Adictos. Y lo hicimos todo en la ciudad de Pasto. Fue trabajado con una modelo y gran amiga y una hermosa chica de aquí de la ciudad también que se llama Karen Portilla. Entonces, bueno, lo hicimos en locaciones, unas locaciones como de campo a campo abierto donde se pueda mostrar también un poquito de ese sentimiento. Sabes que a veces esa soledad del campo refleja como muchos los sentimientos y lleva a flote el sentimiento que lleva la persona muy dentro de sí. También lo hicimos en un apartamento y la idea era como plasmar y mostrar ese sentimiento de extrañar a la persona que quieres, de querer estar con ella y de poder llevar como ese amor a algo más allá, algo más trascendental. ¿Vienen más cosas para terminar este año, Mille? Sí, se viene un sencillo que estaremos lanzando en el mes de diciembre. Igualmente, por ahí tenemos unas colaboraciones con dos excelentes artistas de la ciudad de Bogotá, muy reconocidos en el ámbito del rap, pero que también están incursionando ya nuevamente en esto de un poco de la música más comercial y todo esto. Y a raíz de lo que el proyecto de Mille Rabadicto se ha ido mostrando, se lograron estas colaboraciones. El uno es Deacon MC, muy reconocido en la ciudad de Bogotá. Y el otro es Stylemic, también un artista que ha tenido colaboraciones ya con artistas pastuzos como Stan y como Pipe Microfone. Y bueno, estamos esperando ahí terminar el año con esto y ya empezar el año 2021 con toda la energía a seguir sacando música. Vale, mi hermano, redes sociales. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Mille Rabadictos Oficial, Facebook también, Mille Rabadictos Oficial, y en Twitter también aparezco como Mille Rabadictos, así que pueden encontrarme por ahí, YouTube, Mille Rabadictos Oficial, el canal, y los invito a que se suscriban y activen la campanita para que estén pendientes de todo lo que se viene por parte del proyecto Mille Rabadictos. Vale, Mille, muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC, muy amable. A ti, Jimmy, muchas gracias por la invitación y espero que todos sigan pendientes ahí de nuestro trabajo y del trabajo de los artistas pastuzos que estamos en crecimiento. Bueno, perfecto, televidentes. Ahí está entonces el nuevo trabajo sin ti de Mille Santacruz presentándolo aquí en el canal CNC de Pasto para que ustedes lo sigan en sus redes sociales y por supuesto disfruten de toda la música que se prepara aquí en la ciudad. Oye, no puedo entender que te vayas de mi vida Vivo aferrado al creer que volverás algún día Y es que de nuevo te quiero besar a ti, my girl Es que sin ti mi alma no puede más Y continuamos con las novedades de la tecnología ya que hace poco se estrenó un mini-drone DJI Mini 2 Un dispositivo portátil, ligero y con una gran capacidad fotográfica Miremos sus demás características El DJI Mini 2 es el sucesor del Mavic Mini Con reducidas dimensiones y un peso que no supera los 250 gramos Tan pequeño que cabe en la palma de la mano Eso lo convierte en un compañero de viaje perfecto El dron DJI Mini 2 es capaz de capturar videos en resolución 4K a 30p Gracias al uso de un sensor de 12 megapíxeles Además, ahora incorpora la opción de poder realizar un zoom de hasta 4x Con lo que no tendrás que acercar el dron mientras vuelas Para lograr el encuadre deseado Lógicamente es un zoom digital Con el sensor de 12 megapíxeles y un lente con una apertura de foco de 2.8 Y un ángulo de visión de unos 83 grados La calidad será más que suficiente para obtener y capturar Más interesantes fotografías y videos Se puede llegar a un máximo de 4000 x 3000 píxeles en formato 4.3 O 4000 x 2250 píxeles en formato 10.9 Tiene buena potencia de vuelo y capacidad de aguantar posibles corrientes de viento sin afectar la grabación Viene con modo de vuelo inteligente y tecnología AUCUS SYNC 2.0 El tiempo de vuelo es de 31 minutos con una batería Duración aproximada en función con las condiciones de vuelo Facilidad de control y ergonomía del nuevo mando Su precio base es de 499 dólares O se puede adquirir el combo del DJI Mini 2 que cuesta 599 dólares Este incluye 3 baterías más Su correspondiente base de carga Y una bolsa para su transporte Drone recomendado El DJI Mini 2 Y así llegamos al final de las noticias del arte, la cultura, el entretenimiento y mundo tecno Les deseamos un excelente inicio de semana Gracias por acompañarnos en CNC Noticias Gracias por ver el video Business 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 Gracias por ver el video.